¿Cómo a Echoco? ¿Cómo a Ech Babas y a Juan? ¿Cómo a Ech Babas y a Juan? ¿Cómo a Ech Babas y a Juan Búrgam y a Juan Búrgam y a Juan Búrgam? Maestro, ya nos vamos a hablar de más? ¿Cómo? 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 Ahora nos vamos a hablar de la concesión de la Uculta? Porque tú también nos vamos a dar una buena idea. La vida es la vida, la vida es la vida. Gracias por ver el video. El Chíritu dice que esto está decidiendo cómo es lo que nos hacía. Si se le hace ponernos a hacer algo de la vuelta y se comprobará. Si vence a la puerta de la puerta, no tiene ninguna duda. No se le ocurre en todo el que Dios le hacía y no lo haría. Más precisos de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta, Ushitnaan gata yaariti, li anjuu ta huun shahamach alkaatni an laha ay la cha anasni wataslini huun. Si anjuu palaisha a laha aahin, juu uncha juu palaicha wataslini huun. Pero anjuu ushitnaan taam. Anjuu siita palaichaumbutun buulna cha kahataapaatsan lhian aliin. Si juu palaicha tukan sraayumbutun juu ushitnaan, mi maktukuk anju kawuna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.